Si seguimos así no nos va a alcanzar, eso está claro. Tenemos que ganar, nos quedan 5 partidos, tenemos que ganar 4, si no no vamos a llegar. 4, 3 y 2, para ganar 3 y empatar 2, si no no vamos a llegar. Así que necesitamos hacer un cierre casi perfecto. Nos quedan 5 partidos, tenemos que hacer 10 puntos, si no no vamos a llegar, tenemos que ganar el 60% de los puntos. Y por cómo venimos en el año, la tendencia dice que no. Y sí, está claro, por eso intenté poner a Santiago, es para Barrera, para que se asocien, pero ninguno tiene la característica que tiene Cardona. No tenemos otro jugador como Cardona. Y esa es la realidad. Intentamos suplantar con el joven, lo hizo muy bien, después intenté poner un volante rápido porque había espacios, pero bueno, el equipo no volvió a tener el control del balón y eso hizo que no manejemos el partido.